La historia de Ahí Estaré Yo de los Temerarios y su viralización en TikTok. Saludos, amigos y amigas de Waxaqueando Andamos. En este episodio especial, exploraremos la fascinante historia detrás de una canción icónica de los Temerarios que se ha vuelto a poner de moda en la era digital. Hablaremos de cómo Ahí Estaré Yo resurgió gracias a TikTok y al influencer Josué Damas. Así que, si eres un amante de la música romántica y de las historias musicales, este episodio es para ti. Bienvenidos nuevamente a Waxaqueando Andamos. Hoy, nos adentraremos en el mundo de la música romántica y exploraremos cómo una canción que emocionó a generaciones pasadas ha vuelto a la vida gracias a la plataforma TikTok. Estamos hablando de Ahí Estaré Yo, una joya musical de los Temerarios que ha revivido su popularidad y detrás de esta historia se encuentra un nombre, Josué Damas. Para comprender el significado de Ahí Estaré Yo, primero necesitamos sumergirnos en el legado musical de los Temerarios. Esta banda, originaria de Fresnillo, Zacatecas, ha sido un referente en el mundo de la música romántica durante décadas. Sus baladas emotivas han resonado en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Ahí Estaré Yo es una balada que evoca profundas emociones de amor y lealtad. La voz única de Adolfo Ángel, conocido como el Temerario Mayor, se encuentra en otras apasionadas que prometen estar presente sin importar las dificultades que la vida pueda presentar. La canción es un himno al amor eterno, y su emotividad la ha convertido en un clásico atemporal. La plataforma TikTok ha revolucionado la forma en que interactuamos con la música. Permite a los usuarios crear videos cortos al ritmo de sus canciones favoritas, lo que ha llevado a un resurgimiento de canciones antiguas. Ahora, ¿cómo entró en el juego Josué Damas? Josué Damas, un apasionado de la música, descubrió Ahí Estaré Yo en una lista de reproducción de baladas románticas en línea. Conmovido por la belleza de la canción, decidió compartir su aprecio por ella en TikTok. Su video, donde sincronizó la canción con un mensaje emotivo, se volvió viral y atrajó la atención de miles de personas, dando nueva vida a la canción. La viralización de Ahí Estaré Yo en TikTok desencadenó un movimiento cultural donde usuarios de todas las edades comenzaron a crear sus propios videos al ritmo de la canción. La emotividad de la canción tocó los corazones de una nueva generación, y esto es sólo un ejemplo de cómo la música trasciende fronteras y edades. Y así concluimos esta fascinante historia de cómo una canción, Ahí Estaré Yo de los Temerarios, volvió a la vida gracias a TikTok y al apasionado Josué Damas. La música tiene el poder de unir a las personas y de mantener viva la llama de las canciones que amamos. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima, amigos de Waxaqueando andamos.